Se quede morirme mañana o pasado Ya siento la muerte muy cerca de mí De nada me sirve el dinero que tengo Si al final de cuentas no va a ser pa' mí No quiero que vistas de luto ni un día Ya sabes que el luto no vale pa' mí El luto se guarda sellado en el alma Tú sigue adelante y lucha por vivir Cuando al fin me toque rendir a mis cuentas No quiero tristezas ni lloren por mí Quiero que me canten en mi sepultura Un día voy pa' arriba para irme feliz Y eso es cierto Isidro Adiós Quiero que mis hijos visiten mi tumba Que de vez en cuando les hables de mí Pa' que no se olviden que yo fui su padre Y de que mis restos descansan ahí Y si tú me cumples todos mis deseos Cuando esté arriba estaré muy feliz Entonces le pido a mi Dios bendito Del cielo un pedazo reserve pa' ti Cuando al fin me toque rendir a mis cuentas No quiero tristezas ni lloren por mí Quiero que me canten en mi sepultura Un día voy pa' arriba para irme feliz